Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo, espectadores de este gran canal Espiritismo Vargas. El día de hoy les enseñaré a cómo realizar oráculos en el culto a la Reina María Leónza y su significado, y cómo emplear estos oráculos en diferentes rituales. Sin más preámbulos, comencemos. En el culto a la Reina María Leónza, en el Espiritismo Venezolano, también mueve sus corrientes de energía por medio de los oráculos, los cuales se trazan con talco, carbón, pólvora, azufres o cenizas, que dibujados en la Tierra le sirven de protección y comunicación a lo que se desea proyectar en el campo espiritual. Entre estos están el Sol, como símbolo de energía, de poder, de triunfo, riqueza, plenitud y abundancia, este oráculo nos sirve para dichos trabajos antes mencionados en el significado de este oráculo. Todo lo que tenga que ver con triunfo, riqueza, plenitud y abundancia, este oráculo es muy efectivo, tanto sea para baños espirituales dulces, para ofrendas que ustedes vayan a realizar alguna entidad espiritual, para que ellos, esas entidades espirituales, le proyecten a ustedes el triunfo, la riqueza, la plenitud y la abundancia que ese Sol transmite, ¿entiendes?, hacia ustedes. Esto es para que ellos transmitan los espíritus, esta energía, este oráculo, hacia ustedes. Oráculo de una luna, como símbolo de vibraciones y fuerzas nocturnas, mueve todos los líquidos del cuerpo humano, puentes donde todos los espíritus transitan por la noche. Este oráculo puede ser usado para todo tipo de trabajos espirituales, ya que la luna emana energía. Mi recomendación personal es que puede ser realizado en velaciones de suerte, en baños espirituales de suerte y en diferentes estilos de trabajos juntos con el Sol, para que haya un equilibrio espiritual, para que transmita la suerte y la estabilidad. Oráculo de la estrella de David, simboliza la unión de las fuerzas del cielo con las de la tierra, representa el alma ligando al espíritu, a la materia, a fuerza espiritual y atrae fuerzas cósmicas. Este oráculo es imprescindible para velaciones de fuerza espiritual. Este oráculo sirve también para baños espirituales, para darle la energía del cielo a esos baños espirituales, a esas velaciones, a esos rituales de suerte, para que salga muy efectivo. De verdad, este es un oráculo que yo se lo recomiendo personalmente directamente a ustedes. Oráculo de la Cruz de Caravaca, simboliza la representación del Hijo del Creador y sus tres mundos, el físico, el mental y el espiritual. Este estilo de oráculo es muy bueno para velaciones de limpieza y trabajos de protección. El oráculo del Triángulo, simboliza la concentración de energía del cielo hacia el hombre, el mundo superior. Este oráculo es muy bueno para trabajos de protección y de pedir sabiduría. Puede ser usado en velaciones espirituales para la protección del paciente y también en baños espirituales de suerte. Oráculo de la Cruz, simboliza el Cristo, señal de catolicismo, la purificación de la fe y la redención. Oráculo que puede ser utilizado en velaciones de limpieza espiritual, en trabajos de protección y de resguardo espiritual. Oráculo de la S, simboliza el movimiento constante, la energía alfa y omega, principio y fin, éxito y fortuna. Este oráculo sirve para rituales de éxito, fortuna, como su simbología significa. Oráculo de Herradura de Caballo, simboliza la suerte, el dinero y los negocios. Este oráculo es muy efectivo para velaciones de suerte, para rituales de suerte y para baños de suerte. Oráculo de un corazón, simboliza el amor, la unión, la pasión. Es muy bueno este oráculo para trabajos y rituales de amarre, para baños espirituales de amor, para trabajos de unión de pareja y para tener suerte en el amor. Oráculo del trébol de cuatro hojas, simboliza la buena suerte, el dinero y la prosperidad, la abundancia. Este oráculo es muy efectivo para velaciones espirituales de suerte, prosperidad y triunfo y para baños espirituales de suerte y prosperidad. Oráculo de una corona, simboliza el poder, el triunfo, el bienestar material y espiritual, el conocimiento, la fortaleza, el ascenso espiritual. Sirve para velaciones de suerte, prosperidad y fuerza espiritual. Oráculo de una copa de vino. Este oráculo representa la abundancia, la celebración, la evolución. Es muy bueno para trabajos espirituales de abundancia, evolución, superación, celebración. Sirve también para velaciones espirituales de este mismo tipo y baños espirituales de este mismo tipo. Oráculo de la espiral con una flecha en la punta, simboliza el regreso de todas las cosas. Es muy bueno y efectivo este oráculo para trabajos de volteo, de retornar brujería, envidia y todos los males. Es muy bueno para sacar malas energías y malas influencias y todo tipo de trabajos materiales. Este dibujo que ven aquí lo he acabado de dibujar en mi teléfono con una aplicación. No es perfecto porque de verdad no sé dibujar con esta aplicación. Pero es para mostrarles a ustedes como yo utilicé algunos de los oráculos que salen acá en el video. Vean la cruz arriba, el símbolo de Jesucristo. La forma de la capilla de iglesia. Adentro de ese oráculo va acostado la persona. Esto sería para mí una velación para sacar la limpieza espiritual y para traer la suerte y la abundancia y la prosperidad y la protección. Vean el espiral que está abajo en los pies y las dos flechas que están al lado, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Representa para sacar todo lo malo que tenga esa persona por los pies. La parte de abajo para mí nunca puede ser trancada para que lo malo salga por los pies hacia afuera. El símbolo de la copa que también está ahí, que lo expliqué aquí en el video. Que es un oráculo muy bueno para la celebración, para la abundancia. Y en la cabeza donde va acostada la persona va la estrella de David. Para protección celestial de esa persona. Para que la estrella de David irradie la sabiduría del cielo a la tierra. Sobre la mente, el pensamiento de la persona que va a ser velada ahí dentro de ese oráculo. Esta velación puede ser realizada con velas o velones de todos los colores menos negras. Esto solamente es un pequeño tip de cómo hacer una velación, cómo usar los oráculos acá. Eso es para que ustedes mismos se vayan desenvolviendo. Les mando muchas bendiciones a los espiritistas que ya llevan una trayectoria grande en el campo espiritual. Les pido que aporten sus opiniones aquí abajo en el video. Y den enseñanzas, aporten sobre los oráculos. Sobre la simbología de cada oráculo. Para que los iniciados que vean este video puedan aprender más sobre el culto a la reina María Leónza. Lo que son los oráculos y su significado con ingredientes realizarlo. Que lo más común es con talco. Pero hay diferentes maneras. Y les pido ese gran aporte para los iniciados. Como yo en algún momento fui iniciado. De verdad quiero emanarle eso a las personas que están empezando ahorita. En el camino de la reina María Leónza. También le pido de corazón que compartan este video. En todas sus redes sociales. Y en los grupos de espiritismo que ustedes conozcan. Para que muchas más personas reciban esta bendición y este conocimiento. Con el permiso del Dios Padre Universal. Le pido a la Santa Reina María Leónza. Que los llene de salud, prosperidad, suerte, abundancia y triunfo. Amiga o amigo que ve este video. Si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos. Déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas. Para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos.